El colegio cultural es una institución con más de 20 años de experiencia que forma personas con valores y respeto hacia sí mismos y a la sociedad. En nuestros tres planteles guiamos a cada alumno dentro de su búsqueda por la vocación que le ayudará a realizarse de forma plena en una sociedad que cambia constantemente. La prueba enlace aplicada en todo el país ha sido un buen indicador de la excelencia educativa del colegio cultural, ya que los altos puntajes obtenidos por los estudiantes del colegio la posicionan como una institución accesible para las familias poblanas y altamente competitiva. Más información www.más.org Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.